En este tiempo delicadamente en nuestro espacio escolar, deportivo y de encuentro nos acercamos a través de nuestras pasiones, ilusiones y deseos. Es muy importante cuidarse uno mismo y al mismo tiempo a todos los que nos rodean. Cuidarnos para volver a encontrar nuestras aulas y espacios de esparcimiento. Cuidarnos para volver a abrazar pronto a nuestros seres queridos. Cuidarnos para volver a convivir cuidando nuestro ecosistema, nuestro planeta. Hoy todos tenemos los mismos colores y la misma camiseta. Por eso nos quedamos en casa, unidos por una pasión. ¡Tala, Tata, Busta!